Querido Sagrado Corazón de Jesús, Virgen María y San José, en esta noche de viernes me acerco a ustedes con humildad y gratitud. Les pido que cuiden y protejan a mi familia y a todos aquellos que amo. Que en su infinita misericordia nos guíen por el camino del amor, la paz y la reconciliación. Sagrado Corazón de Jesús, imploro tu amor y compasión para que nos concedas fortaleza en nuestras pruebas y nos ayudes a perdonar y ser perdonados. María, Madre amorosa, intercede por nosotros ante tu Hijo para que podamos crecer en fe y confianza en su palabra. San José, Padre y Protector, ruega por nosotros en nuestras preocupaciones y necesidades. Ayúdanos a ser buenos administradores de los dones que hemos recibido y a vivir con integridad y responsabilidad. En esta noche encomiendo a cada uno de nosotros en sus amorosos corazones. Que nuestras vidas reflejen la luz y el amor de Cristo y que podamos vivir en armonía con los demás, Amén.